La gobernadora del Valle del Cauca ha apoyado la red hospitalaria del Valle del Cauca realizando inversiones económicas, hecho que beneficia principalmente a los usuarios de los hospitales de la región. El gerente del hospital departamental, Tomás Uribe Uribe, resaltó el apoyo que la gobernadora del Valle ha brindado a la red hospitalaria del departamento. Bueno, que pase con las EPS será el gobierno nacional el que decida, entre tanto la red se ha fortalecido gracias al apoyo de nuestra gobernadora y respondiendo a eso están surgiendo nuevas ideas lideradas por la Secretaría de Salud. Estamos negociando con las EPS la posibilidad de contratar en una unión temporal, contratar el 92% de la UPC, es una labor también en la que se ha comprometido nuestra gobernadora y lograrse eso, pues yo pienso que de verdad que se lograría un inicio de la solución por fin a los problemas que tiene el sistema. El directivo también se refirió a los avances de la construcción de una nueva sede de esta casa de salud. Esos son proyectos de largo plazo que tienen unas etapas, en este momento ya hay un rediseño, ya hay los estudios técnicos necesarios de suelo, la topografía, se han diseñado las metodologías, se han inscrito en los bancos de proyectos, no solo del departamento sino de la nación. Creo que la gobernadora está gestionando las vigencias futuras para ese nuevo hospital, será ella quien tenga la buena nueva para esta casa de salud y no solo para Tuluá sino para toda la población del centro y norte del Valle.